Música Benito Fernández, tengo 53 años, soy diseñador ya de hace 27 años. Yo creo que soy atrevido, trabajador de sacar prejuicios y he apostado a ser un diseñador con raíces argentinas, latinas. Música ¿Qué cosas me inspiran? Depende, me inspira la vida, me inspira las cosas que me pasan. Todas las colecciones generalmente mías tienen un disparador y un nombre para poder bajarlo después en todos los productos que yo hago. ¿Cómo me tomo las críticas? En el primer momento es difícil porque a uno no le gusta que lo critiquen pero la realidad es que yo siempre corrí muchos riesgos y nunca me importó mucho ni demasiado sabiendo que las iba a tener las cosas las hice igual. Sin duda son todos los vestidos los más criticados míos son los que me han dado hoy el contenido.